¡Qué buen equipo de producción! Porque cuando entrevisté al guatemalteco, estaba con toda la gripe encima. Y Adriana Troiano, que hizo una muy buena edición, tuvo que verselas con tratar de que no apareciera tan lamentable en lo personal y por otra parte conseguir muchas imágenes. Es un muy buen equipo. Marila Tedeschi a la cabeza, Adriana Troiano, Fernando Guida. La verdad que son muy buenos. Yo hubiera querido tener más tiempo hoy para Silvio y para Aguirre y para María Moreno. Era un placer hablar con ellos. Bueno, es un placer hacer este programa. Nos reencontramos entonces en 7 días, por supuesto, en la televisión pública. Muchas gracias, de verdad, por elegirnos. Me voy a pasear el perro y tengo esperanzas con mi equipo, con Boca, que mejore, va a mejorar, aguante Boca. Nos reencontramos en 7 días. Gracias. 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 Gracias.